Bueno, ellos han jugado de distinta manera, hemos visto obviamente los cuatro partidos y se ha sumado, se ha reforzado con Angulo y con Orejuela. Es un equipo que ha jugado 4-2, que cuando defiende a lo mejor es 4-5-1, que por momento también ha hecho línea de 5-5-4-1. Es un equipo con jugadores de capacidad, con jugadores veloces por las bandas. Bueno, vamos a ver, me imagino que ellos, hemos analizado el rival y nuestra forma de jugar, tenemos que intentar jugar en campo rival, tenemos que intentar tener paciencia, tenemos que intentar desequilibrarlo, desordenarlo a través de triangulaciones, de asociaciones ofensivas. Me imagino un partido jugando en territorio de ellos y que ellos contragolpeen. Y después, bueno, tiene hombres importantes en los cuales hay que tratar de marcarlos bien y tratar de conseguir abrir el partido para poder tener la posibilidad de manejar el trámite. Estamos con muchas ganas. Esto, como dijo el presidente, es totalmente atípico, luego de cinco meses. Y esperemos estar a la altura. Me imagino que todos los entrenadores, todos los cuerpos técnicos y jugadores están con la misma ansiedad. Así que, suerte que jugamos acá en casa, que conocemos mucho el estadio y ojalá hagamos las cosas muy bien mañana.